A is for B is for Buah, es que me gusta, me encanta mirar a los aspersores C is for Es verdad, bailar me chocho D is for E is for España de mierda F is for ¡Fuego! G is for Me siento un gorila H is for Has visto lo que hace La cocina de tu hija I is for Ya me la pena me sonido porque cuando me meto riendo Estoy lleno de corazón Soy un papá J is for Joder, ella se me ha caído K is for L L Is for Rebel de leona Lo que soy yo M Is for M M M M M Nada, los bailarines que nos ponen cachotras cuando hacen esto ¡Aguaya! O is for P is for Perdón Q Q is for Ay, quita que tengo coca R is for Me dicen rollo surfero S is for ¡Sol! T T Tienes como arruguitas ¡Qué gustito! U U Is for Unos matices O sea, unos matices V Is for ¡Vamos todos! ¡Vamos, hostia! W Is for Y Guess what I'm gonna know X Is for Y Is for Z Is for Zara Aitana Yamaya ¡Ahhh! ¡Aah! Gracias por ver el video